El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad. Entregados con alta calidad. Por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias WebEx en vivo por internet, con sesión de preguntas y respuestas. O en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo.inteligenciadental.com Por último, le invitamos a visitar nuestro website en donde encontrará toda la información disponible. www.inteligenciadental.com Que disfrute esta conferencia Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas A una conferencia más De la Facultad de Odontología de la UNAM Mantengámonos en contacto Hola, estimados amigos. Les habla el Dr. Enrique Navarro. Y en esta ocasión los estamos invitando Para que ustedes observen Y disfruten las conferencias Que tuvimos la semana del 5 al 9 de agosto Que le llamamos Prevención de Odontología Los invitamos a verlas Y que nos escriban a nuestros correos www.odonto.unam.mx Para ver toda la oferta En lo que corresponde a la educación continua que tenemos Muchísimas gracias. Disfruten. Bueno, buenos días Primero que nada quiero agradecer la invitación Que se me hizo participar en este tan importante evento Que es la Semana de Prevención Odontológica Para mí es un gusto y un honor Estar en esta máxima casa de estudios Y bueno, a mí me fue invitada esta plática Para hablar lo que es enfermedad periodontal En cuanto a lo que es prevención Este tema yo lo dividí en tres puntos principales Porque no puedo hablar de enfermedad periodontal Sin primero conocer qué es esta enfermedad Saber cómo se diagnostica Y por último, bueno, saber cómo la puedo yo prevenir Y dos, cómo la puedo yo tratar El primer punto que nosotros vamos a entender O vamos a comentar Que es la enfermedad periodontal Ya que desde el punto de vista En cuanto a si hablamos de definición Ha habido demasiados cambios en los últimos años La enfermedad periodontal La conocemos que incluye un grupo de estados Inflamatorios de los tejidos de soporte dentario Inducidos por bacterias El modelo tradicional que nosotros manejábamos En los años 70 Se creía que la enfermedad periodontal Estaba relacionada únicamente por bacterias Actualmente nosotros conocemos La influencia de otros factores Que quiere decir el huésped y el medio ambiente Que tienen un factor muy importante En el desarrollo y el inicio de esta enfermedad Entonces si nosotros nos vamos al modelo pasado Vemos qué es Entonces el individuo tenía que tener Acúmulo de placa dentobacteriana Desarrollar, cálculo Esto iba a ser la producción de bolsas periodontales Y esto iba a conllevar a la producción de toxinas O endotoxina que iba a generar una destrucción de hueso Esta enfermedad lo que producía Era una migración patológica de los dientes Que nos iba a conllevar a un cambio en oclusión Esto iba a llevar a una oclusión traumática Que aunado al factor bacteriano Ocasionaba la pérdida de los dientes Hoy si nosotros Hiciéramos una definición Más certera De la enfermedad periodontal Veríamos que la enfermedad periodontal Es una enfermedad multifactorial Con una etiología Definitivamente primaria bacteriana Que evoca Incluso un daño tisular ampliado Por condiciones médicas Médicas Factores ambientales Y antecedentes genéticos Y antecedentes genéticos Entonces vamos a ver Entonces el modelo Que hoy nosotros manejaríamos Sería Placa Que sería el factor primario Tendríamos que tener un huésped Susceptible Para poder desarrollar Esta enfermedad periodontal Aunado a los factores Que hoy conocemos Que juega un papel muy importante Que es un factor genético Junto Que al mismo tiempo Se desarrollaron los factores de riesgo Que nosotros lo podemos dividir en dos Que pueden ser los factores modificables Que pueden ser la higiene bucal Como modificables se entiende Factores que nosotros podemos cambiar Quiere decir como la higiene bucal Que yo la puedo cambiar Si yo motivo a mi paciente El tabaquismo La obesidad El estrés Malnutrientes Medicamentos Drogas Y restauraciones incorrectas Todos estos factores Los podemos nosotros modificar Ahora los no modificables Pues viene siendo la raza Sexo Que bueno Ese tendríamos que ponerlos en paréntesis ¿Verdad? Hoy día en este siglo Le da genética Y ciertas enfermedades Entonces ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a entrar A hablar de entonces Un biofil bucal El biofil Hay que recordar Que todos nosotros Tenemos un biofil bucal Que es compatible Con nuestra salud periodontal Ese biofil Imaginemos un ejemplo Que nosotros somos amigos De nuestras bacterias Las bacterias Y nosotros estamos Factados En no acertar Hay un sinergismo Entre nosotros Pero ¿Qué sucede? Cuando se rompe Esa unidad O ese equilibrio Entonces hablamos De que ya hay Un cierta enfermedad Que al inicio Cuando se forma Un biofil supragingival Estaremos hablando De gingivitis Cuando formamos Un biofil De un componente Tan supragingival Como subgingival Estaremos hablando De ya una periodontitis Entonces El biofil Por definición Lo vamos a conocer Que es una estructura Compleja Que va a estar formada Por una variedad De bacterias Que van a estar Conformadas En unas microcolonias Y que estas Colonias mixtas Van a estar comunicadas A través de canales De agua Que permiten Que el paso Tanto de nutrientes Como la excreción De productos Entre las diversas Capas Y el medio ambiente Nosotros sabemos Que ese biofil Nosotros podemos Educar a nuestro paciente Y lo podemos Reconocer ¿Cómo? Mediante el uso ¿De qué? De solución reveladora Como podemos ver Aquí en las diapositivas Bueno Estas bacterias Que están presentes Es una gran variedad De tipos de bacterias Sea de acuerdo A la ubicación Y de acuerdo A la afinidad Hemos descubierto Que hay biotipos Bacterianos Que aquí están Iniciados O están En esta gráfica Por diferentes colores Ahora Cuando empecemos A hablar ya Entonces ya Vimos el factor bacteriano El factor primario Entonces vamos a hablar Un poquito De los factores Que en este caso El factor sistémico Hoy día Hay un Consenso O hay una relación Muy importante Entre lo que es La salud oral Y la salud sistémica Hay un Fenómeno A nivel mundial Que viene siendo Que no hay Cuerpo sano Si no hay boca sana O sea La boca No la podemos ver Independientemente Que el organismo En total Y hay un Sinergismo Bidireccional Que quiere decir Que la enfermedad Algunas enfermedades Sistémicas Van a tener Efecto En la salud Bucal Y la enfermedad Periodontal Puede modificar El comportamiento De algunas Enfermedades Sistémicas Hay diferentes Estudios Que hoy día Podemos Nosotros Averiguar Estudios Epidemiológicos Que han demostrado La existencia De esta asociación Por ejemplo Vamos a ver La relación En la diabetes Melitus Vamos a ver La relación En el embarazo Que si se acuerdan Nosotros hablamos Con nuestras mamás O con nuestras abuelitas Había diciendo Es que yo perdí Un diente Con cada hijo ¿Verdad? Entonces Hay que empezar A educar A nuestros pacientes Y decir que El embarazo La enfermedad periodontal No produce El embarazo No produce Una enfermedad periodontal Que obviamente Esa condición Que es un embarazo Puede modificar La verdad Ahora También hay que ver Que el resultado Que las pacientes Estén embarazadas Y tengan enfermedad periodontal Puede ocasionar Que partos prematuros Y productos De bajo peso También vemos La relación En cuanto a infecciones Del tracto respiratorio En inmunosupresión Enfermedades renales Artritis reumatoide Y gastritis Hoy Ha sido tan importante Este evento Que ya hay reuniones Y hay un congreso En enero En Estados Unidos Que hay una relación De la boca Con enfermedades sistémicas Entonces Yo les muestro En este caso Esta foto Yo les voy a decir Que es un paciente Les voy a decir A mí Que me llama La atención De este paciente Este paciente Es un paciente Diabético Es un paciente Diabético Tipo 2 Es un paciente Que el doctor Le ha referido Que vaya a su dentista Que es muy importante El cuidado De su boca Y el paciente Ha cumplido Ha ido con el odontólogo A cuidarse su boca Para decir Bueno Yo veo Presencia de factores locales Veo un grado De inflamación Pero voy a decir ¿Qué es lo que me llama A mí La atención? Me llama la atención Y yo estoy segura Que ese paciente Se ha cuidado Porque veo Que la mayoría Si no la totalidad De sus piezas dentales Están Han sido tratadas Protésicamente Vemos la destrucción ósea Entonces yo les puedo asegurar Aquí lo que está fallando No es La atención del paciente Sino una falta De diagnóstico Oportuno De esta enfermedad Vemos el segundo caso Que en este caso Es una paciente Epiléptico Que es un paciente Que ha tenido La mala suerte Yo le digo De ser atendido Ortodónticamente Y de bueno De no haber sido Este Diagnosticado Oportunamente Con Enfermedad periodontal Vemos que Las piezas dentales Todavía tienen Este Resinas Vemos El grado De inflamación Sabemos la relación Que tiene El paciente Epiléptico Con la enfermedad Periodontal Pero sabemos Que esas relaciones Que vamos a tener Encías aumentadas De tamaño Encías fibróticas Pero no necesariamente Inflamación Aquí vemos La malposición Dentaria La presencia De restauraciones Y la presencia Que tuvo De bandas Y aparatos Ortodónicos Que contribuyó A que esta Placa dentobacteriana Y esta enfermedad Se desarrollara Entonces vamos A hablar ahora Un factor Muy importante Que hoy día Está jugando Un papel Que es La herencia Y hoy muchos pacientes Ya llegan al consultorio Bueno pues yo tengo Enfermedad periodontal Porque la heredé De mis papás Sí Hay que recordar Que hay una carga Genética Muy importante Pero no necesariamente Si tú tienes Esa carga genética Tú vas a tener La enfermedad periodontal Porque hay que recordar Que la enfermedad periodontal Es multifactorial Que necesariamente Tendrá que haber La presencia De bacterias Ahora Los genes Que intervienen En el La enfermedad Multifactorial Que en este caso Es la enfermedad periodontal Se le van a Denominar Genes Con susceptibilidad O de susceptibilidad Vemos que por ejemplo Ya en el año De 1997 Corman ya reporta Ya la presencia O descubren La presencia De un marcador Genético De la enfermedad periodontal Y este marcador Está ligado Al gen De la interleucina 1 La presencia De este polinomorfismo Quiere decir Una variedad En la secuencia De este gen Representa Que ese paciente Será susceptible O tendrá Un resultado positivo A la enfermedad periodontal Pero Heredará La susceptibilidad Pero necesariamente Tendrá que se exponga A factores De riesgo Que en este caso Viene siendo La placa Dentobacteriana Algunas situaciones Mucogingivales Y en este caso También por ejemplo El tabaquismo Entonces Esto quiere decir Y lo que decimos Hoy día Nosotros podemos Detectar A esos pacientes Que son susceptibles A la periodontitis Y eso nos va a ayudar A prevenirlos Y que el paciente Esté En medidas De higiene Estrictas Para evitar Que pueda desarrollar Esta enfermedad Porque la realidad Es que los pacientes Que tienen El positivo El genotipo positivo A la enfermedad periodontal Bueno Tienen mayor Destrucción periodontal Mayor Pérdida de dientes Y mayores necesidades Y mayores necesidades De tratamientos periodontales Entonces Podemos Nosotros Diagnosticar Oportunamente La enfermedad periodontal Mediante este estudio Sí Definativamente Esto va A prevenir El desarrollo Si el paciente Toma Y se suma A ese cuidado Podemos detectar Nosotros La susceptibilidad Y obviamente Aunado A la A la A la detección Oportuna De este gen Y a las alternativas En cuanto a la instrumentación Y a las alternativas De tratamiento Que tenemos Nos van a permitir Nosotros Como dentistas Poder ofrecer A nuestros pacientes Tratamientos Más predecibles Y estéticamente A corto Y a largo plazo Otro factor Ambiental Que juega Un papel Muy importante Y hoy día Sigue siendo Tratado Es el factor De riesgo Más significativo Para el desarrollo De la enfermedad periodontal Que es el fumar Ok Sabemos que En los años 70 Ha disminuido En Estados Unidos Y en México Hoy con todas las medidas Que ha tomado Nuestro país Esperemos que también Disminuya Históricamente Hay una relación Muy fuerte Se saben que Desde los años 46 Hay una relación Entre lo que es Enfermedad periodontal Y buna Y tabaquismo En los años 80 Ya se reporta La primera relación Entre lo que es Enfermedad periodontal Y tabaquismo En los 90 Se confirma Esta asociación Y sabemos Que los pacientes Que fuman Van a tener Más susceptibilidad O más fácil Van a acumular Placa dentobacteriana Hay la presencia De mayores bolsas Mayor reabsorción ósea Y mayor pérdida De inserción Como conclusión Fíjense Los pacientes fumadores Tienen de 2.6 A 6 veces más De destrucción periodontal Que aquellos Que no fuman Y si eso Le van sumando A diferentes factores Como son factores Sistémicos Y factores también De acúmulo de placa Y factores genéticos Obviamente La probabilidad De desarrollar Enfermedad Pues es mayor ¿Verdad? Bueno Entonces hablábamos De la importancia O la acción Que tiene el fumar Sobre el periodonto Y bueno Hablábamos que también Muchos de los pacientes Que tienen enfermedad periodontal Y fuman Sus alternativas De tratamiento Bueno Disminuyen notablemente ¿Por qué? Porque podemos ver Que muchas de las terapias Periodontales No se pueden realizar En este tipo de pacientes Por ejemplo El tratamiento De cirugía Mucogingival Mediante la aplicación De injertos Para cubrimientos Radiculares Está limitada El tratamiento Regenerativos Con los diferentes Materiales De regeneración Está también Disminuido Ya que Los pacientes Que fuman Tienen mayor riesgo De exponer Estos materiales Y bueno No se diga De los implantes ¿Verdad? Que una de las contraindicaciones Que la gran mayoría O el protocolo Para la colocación De implantes Es en aquellos pacientes Que fuman Bueno ¿Qué acción Tiene la nicotina O el fumar? Bueno Sabemos que Va a producir Una vasoconstricción En los tejidos Y esto va a ocasionar Una alteración En la cicatrización La realidad Es que si el paciente Deja de fumar Obviamente La terapia periodontal Tendrá mejores resultados Por lo menos Una semana antes Y ocho semanas después Para la cicatrización De los tejidos Ahora Entonces hemos visto En este punto La acción Que tiene O la relación Que tiene La enfermedad periodontal Que no nada más Es bacteriano Si no hay Diferentes Diferentes factores Que pueden estar Relacionadas Con ellos Y hoy día Entonces Nosotros tenemos Que ver La enfermedad periodontal Como una enfermedad Multifactorial Ahora Hablar de enfermedad periodontal Y decir Bueno Es que el paciente Tiene enfermedad periodontal Es un término Muy ambivo Ya que hay muchos tipos De enfermedades periodontales Y es por eso Que bueno También a veces Es muy difícil De diagnosticarla Vamos a ver Que la última Clasificación Que fue propuesta En el 99 Por la Academia Americana Fue Enfermedades Singivales Enfermedades periodontales Crónicas Que es la que se presenta Con mayor frecuencia Enfermedades periodontales Agresivas Y periodontitis Como manifestación De algunas enfermedades Sistémicas Enfermedades periodontales Relacionadas Con factores Necrotizantes Y periodontitis Relacionadas Con lesiones Endodónticas Y combinadas Abscesos periodontales Y la última Es una deformidad Y condiciones De desarrollo adquirido Entonces pueden ver La gran diversidad De lesiones Que pueden presentarse En el periodonto Entonces La más común Que nosotros Vamos a llegar a ver Es la periodontitis crónica Que es la que Se presenta Con mayor frecuencia Con la con mayor frecuencia Y no es difícil Su diagnóstico ¿Verdad? Sabemos que se presenta En edades adultas Hay una relación Correlativa Entre la cantidad De factores De placa O factores Locales Con el avance De esta enfermedad Hay una relación Vinculada A una placa Microbiana variable Estos presentan Cálculo Tanto supragingival Como subgingival Esta enfermedad Se caracteriza Porque su avance Es de moderado A lento ¿Ok? Y llega a avanzar En algunas épocas Rápido Y se llega A relacionar Con algunas enfermedades Como la diabetes Lleva factores Que pueden predisponerle Contribuir Pues hay factores Locales Y atrogénicos Etcétera Y el tabaquismo Y el estrés Vamos a ver este caso Vemos Es un caso Con periodontitis avanzada Es un caso De periodontitis crónica Vemos la presencia De factores locales Que es evidente Y bueno Para hacer un diagnóstico No es difícil Pensar Que a este paciente Le está pasando algo Que tiene Enfermedad periodontal Este otro caso Que vamos a ver Bueno pues también Es evidente Que algo está pasando Vemos el grado De inflamación Vemos este El cambio En cuanto a los niveles De tamaño De la encía El paciente Ya se queja De esa migración De los dientes Anteriores Ok Y vemos Radiográficamente Igual Destrucción De hueso Pero que sucede Con aquellas periodontitis Que no es evidente La presencia De factores locales Que puede pasar Desapercibida Esta enfermedad Es en personas Menores De 30 años Pacientes Clínicamente Sanos Pérdida De inserción Y destrucción Ósea rápida Y la cantidad De factores locales No se relaciona Con el tipo Tan grande De destrucción Que tienen Estos pacientes Fíjense Este paciente Es un paciente De 30 años Es un paciente De raza negra Y vemos Que acaba De llegar A la clínica Estos días Y vemos Él ya Ha perdido El diente Anterior Inferior Pero vean Es importante Que observemos Que no hay Unos factores Locales Importantes Que nosotros Dijeramos Que bárbaro A donde tenemos El hueso Vean el hueso A este nivel En anteriores Inferiores Como lo podemos Tener Los dientes Casi casi Prácticamente Están volando Vemos El lateral Superior Como se ha Extruido Vemos Esa pérdida De hueso Igual En esa área Y es un paciente Joven Ok Vemos Las vistas Laterales Igual Vemos La destrucción Típica Que nos dice El libro ¿Verdad? Pérdidas óseas Verticales Pérdidas óseas Arciformes Que van De mesial A distal Vemos Que el paciente Se ha quejado Ya de esa migración Ese cambio Que ya no muerde Como él lo hacía antes Y vemos Bueno Si no se detecta Y se diagnostica Este caso A tiempo Bueno El paciente Puede llegar A perder La gran mayoría De sus piezas Dentales Como el caso Siguiente De esta paciente Que fíjense Es una paciente Sumamente joven Es una paciente Que a mí me fueron Regaladas las fotos No tengo radiografías Pero es evidente Pero es evidente Que tiene enfermedad Periodontal Vean la edad De la paciente Tiene 16 años Y vean La destrucción Y la migración Tan grande De las piezas Vemos piezas Ausentes Y esta enfermedad También se relaciona Que varios miembros De la familia La tienen Y fíjense Y fíjense La hermanita Que viene enseguida Miren La presencia Ya como El maxilar El hueso Se ha retraído Vean Las mandíbulas Ya no hay En inferior Ya no hay dientes Ha perdido Los seises Ha perdido Los anteriores Y vemos En superior Como las piezas Ya se están Extruyendo Completamente Entonces Es difícil El diagnóstico En este tipo De pacientes ¿Por qué? Porque no hay Esos factores Locales Que a veces Nosotros queremos Ver en la Periodontitis Crónica Y obviamente Si no diagnosticamos Oportunamente Su alternativa De estos pacientes Para poder Salvar los dientes Es muy baja Vemos también Algunas La clasificación Clasifica En tres rublos En relación A enfermedades Sistémicas Trastornos Hematológicos Y Trastornos Genéticos Que tienen Una gran variedad De síndromes Y alteraciones A nivel Genético Como vemos El síndrome Down Y el síndrome Papellón Lefebvre Que tenemos Algunos casos En los cuales Podemos ver El papellón Lefebvre Si presenta La enfermedad Periodontal Como parte De su fenotipo De la enfermedad ¿O qué quiere decir? Que todos los pacientes Con papellón Lefebvre Van a tener Esta enfermedad Vemos La caracterización De la hipercaratinización Plantopalmat Vemos ya La presencia También De ciertos Factores locales Vemos la migración De estas piezas Vemos la retracción Pero la realidad es Que la enfermedad Periodontal Es variable No entra Dentro de su fenotipo Habrá casos O niños Con síndrome De Down Que no tengan Enfermedad Periodontal Como El también Retraso Que ellos presentan Es variable Habrá niños Que tengan Un retraso Mayor Y habrá niños Que no tengan Un retraso Considerable Vemos las características De los pacientes Con síndrome De Down Vemos la posición De sus piezas Algunas alteraciones En cuanto a la anatomía Que eso puede También involucrarse En el desarrollo De la enfermedad Periodontal Entonces de esta manera Vemos Cuántos tipos De enfermedad Periodontal Tenemos Y entonces Tenemos que tener Conciencia De que no necesitamos Tener Evidencia De factores Locales Tan grande Como los casos Que vimos Para poder pensar Que el paciente Tiene enfermedad Periodontal Entonces tenemos Que ponernos Con un interés Mayor Para saber Cómo yo puedo Diagnosticar Y puedo yo Prevenir Estas enfermedades Periodontales Para poder Diagnosticarla Bueno Tendremos que tener Una serie De datos Importantes Como es Una historia Médica Hablar con nuestros Pacientes Muchas veces Con una historia Médica Sin que el paciente Abra la boca El paciente Se va a dar Cuenta Que algo Le está Pasando Y nosotros Podamos darnos Cuenta Que el paciente Tiene enfermedad Periodontal Preguntas Tan sencillas ¿Le sangra La encía? La gente dice Sí Lo normal No, no Hay que empezar A enseñarles Que la encía No debe De sangrar Que es un signo De alteración Se le empaquetan Los alimentos Cambio En la posición De sus dientes Que así No los tenía Unos años Y vemos Que ahora Ha aumentado Que ha visto Que sus dientes Están más largos O que vemos Que sus encías Se hacen más pequeñas Y los dientes Se exponen O movilidad En sus dientes Entonces Con simples preguntas Con una entrevista Nos podemos dar cuenta Que el paciente Está teniendo O cursando Por un tipo De enfermedad Periodontal Y eso Aunado A una serie De datos Que vamos Posteriormente A tomar Mediante el sondeo El periodontograma Las fotos Clínicas Que son muy Importantes Hoy día ¿Por qué? Porque el paciente A veces No se da cuenta Lo que tiene Hasta que lo ve En una fotografía A veces cree Que esa boca Que ve en una fotografía No es la suya ¿Ok? Las radiografías Que muchas veces El odontólogo O el paciente Quiere ver bolsas En una radiografía O quiere ver El estado periodontal Del paciente Que en una radiografía Puedo ver La consecuencia En cuanto a la destrucción ósea Pero no puedo determinar La cantidad De bolsa Que tiene O la profundidad De una bolsa Entonces ¿Qué es lo que tengo yo Para poder diagnosticar Oportunamente Y poder prevenir Estas enfermedades? Pues sondear No hay otro método Más efectivo Para diagnosticar Las enfermedades periodontales Y voy a sondear ¿Qué? Pues el surco gingival Y de esa manera Voy a conocer El estado de salud De mi paciente Ahora El uso Apropiado De este instrumento Que es la sonda periodontal Ayuda a predecir El futuro O el pronóstico De una pieza dental ¿Qué más voy a valorar En una pieza En una boca? Bueno Pues voy a valorar Lo que yo les había comentado ¿Verdad? Voy a valorar El sondeo Voy a valorar Los niveles de inserción Que esa pieza tiene ¿Qué tanto tejido Insertado tiene? ¿Qué tanto tejido Queratinizado Que también tenemos Que tener? ¿Ok? Las alteraciones En cuanto al color ¿Verdad? Sabemos que una encía sana Debe de ser un color rosa O color coral La textura de la encía Debe de ser punteada Debe de ser resistente Y lo más importante No debe de sangrar Entonces mediante el sondeo Nosotros le podemos Explicar al paciente Lo que vamos a hacer Podemos ir sondeando Y ir nosotros Diciendo en voz alta Los números Y el paciente Se va a ir dando Por enterado Que algo está pasando Si yo le digo Que en estado salud Ese sondeo Debe de ser De uno a tres Y de repente Él empieza a escuchar Sondeos de siete Cinco O seis Entonces él va Ya antes de que nosotros Demos un diagnóstico Él ya va deduciendo Que tiene un problema ¿Ok? El sondear Es una cosa Que tenemos que hacer Con apoyo Dígito Palmar Este debe de ser Debe sentirse No debe de doler ¿Ok? Y lo podemos verificar Con nuestros instrumentos Como el explorador De Gilmore El sondeo Bueno Lo vamos a hacer Suavemente Y llevando un orden ¿Verdad? Lo vamos a colocar La sonda Lo más cercano Al punto de contacto Y paralelo ¿Ok? No inclinada Totalmente A salir del otro lado ¿Verdad? Porque muchas veces Los alumnos En pregrado En la escuela Donde doy clases Y me dicen Doctora Mira Mide diez Sí Porque se han inclinado De tal manera Que la sonda Está saliendo Por lingual O por palatino Entonces Debemos de tener Y llevarnos tiempo En ese sondeo Y obviamente Tener un registro ¿Verdad? Llevar un orden Para nosotros Poderlo Presentar A nuestros pacientes ¿Verdad? Y ver Y enseñarles A qué nivel Están afectados Otro método Que también Es de gran ayuda Que nos va A ayudar A conocer El grado De inflamación Que tiene Nuestro paciente Es ayudarnos Para evaluar El grado Del índice Gingival Que en este caso Bueno Nosotros ocupamos El de Lloyd-Silner Por facilidad Pero pueden ocupar Otro índice De igualmente importante ¿Ok? Aquí es para que El paciente Más o menos vea No es lo mismo Que el paciente Tenga un porcentaje O un número Que decir Bueno Usted empezó Con tres Y hoy va En uno Entonces Él va a ir viendo El avance De esta enfermedad Por eso es muy importante Porque dentro De la terapia periodontal Lo más importante ¿Cómo la puedo yo vender? Pues convenciendo A mi paciente ¿Y cómo? Pues motivándolo También ¿Verdad? Otro récord Que es de mucha importancia Es Y la causa De la enfermedad Pues es La placa bacteriana ¿Verdad? Entonces también Nosotros podemos evaluar Si ese paciente Está cooperando Adecuadamente Mediante el uso De índices Que nos van a ayudar A saber La cantidad De placa Que tiene Nuestro paciente Y conforme Al tratamiento Cómo vamos avanzando Entonces Este es de gran utilidad Las radiografías Vamos a tener La posibilidad De utilizar Radiografías panorámicas Para ver Un panorama general Y estructuras anatómicas Pero lo que vamos A necesitar Es una serie Periapical Para ver El grado De destrucción ósea Y relacionarlo O correlacionarlo ¿Con quién? Con el sondeo Y con los diferentes Índices Y así poder llegar ¿A qué? A un diagnóstico Podérselo explicar Al paciente Y un pronóstico Que es sumamente Importante Hoy día Darle un pronóstico De la enfermedad Al paciente En general Y de cada pieza Dental ¿Por qué? Porque el paciente Va antes de ser tratado Ya estará Enterado De las piezas Que pueden ser salvadas Con tratamiento periodontal Y las piezas Que no pueden ser salvadas Que son necesarias Sub extracciones dentales Para el mantenimiento De las demás áreas Entonces Llegamos a un punto De que si yo ya conozco Que es la enfermedad periodontal Número uno Número dos Reconozco Las diferentes Enfermedades periodontales Y sé Cómo yo la puedo Diagnosticar Oportunamente Y prevenir Que esta siga avanzando O prevenir Inclusive La aparición Y diagnosticar La gingivitis Desde un inicio Pues le daremos Mucha mayor vida A estas bocas Entonces ¿Cómo se previene? Bueno Primeramente Convenciendo Intusiasmando Al paciente En el tratamiento periodontal Porque debe de haber Un cumplimiento En este caso Definitivamente La enfermedad periodontal No basta Que el paciente Acuda a su cita No basta Que pague ¿Ok? Lo que es importante Que él Se comprometa Y asuma La responsabilidad De esta enfermedad El secreto Para esto Es Enseñarle Cómo con el espejo manual Con las cámaras Intraorales Que hoy tenemos ¿Verdad? Explicarle Muchas veces Su consecuencia ¿Verdad? De si no Cuida sus dientes ¿Qué va a pasar A futuro? O la relación Que tiene Esta enfermedad Con diferentes Enfermedades Sistémicas Explicarle También Los factores De riesgo Que tiene presente Cada paciente Porque hay que recordar Que aunque puede tener La sola enfermedad periodontal Esta la puede modificar Con la presencia De diferentes Factores De riesgo Vamos a explicarle Sus alternativas De tratamiento Que pueden serlas Y que Vender Lo que E informarle Lo que hoy día Viene a nivel mundial Que no hay Cuerpo sano Sin boca sana O periodonto sano Y que esto Definitivamente Tiene que ser tratado Por expertos Por cirujanos dentistas Para poder Nosotros darle Un diagnóstico Un pronóstico Pero todo esto Doctor Todo esto Se deduce Mediante ¿Qué? Mediante Un instrumento Bien sencillo Que es La sonda Periodontal La sonda periodontal Nos puede ayudar A explicarle A un paciente Muchísimas cosas Y a vender Nuestros tratamientos ¿Por qué? ¿Por qué les digo De vender Nuestros tratamientos? Les digo Hoy día Todo mundo La situación económica De nuestro país Está cambiando Entre menor tiempo Inversión económica Tenemos Va a ser menor Entonces Si al paciente Le explico Que si él Se cuida Al inicio Pues va a invertir Unos pesos Pero conforme Vira avanzando La enfermedad A cirugías O alternativas Más específicas La inversión Tiempo Tiempo Esfuerzo Y dinero Va a ser mayor ¿Estarán de acuerdo? Entonces Estamos en un punto Que tenemos que Convencer Explicar Y enseñar Como les decía Explicar la enfermedad Sus consecuencias Sus causas Y su manera De curarla Entonces Vemos Enseñar Enseñar Ya si no tenemos Cámaras Introlar Es algo sencillo Con un espejo Y la sonda Y los retractores Que el paciente Lo vea Explicarle Con tipodontos Con la historia Con las radiografías Infinidad Con diferentes situaciones Que nos podemos Nosotros ayudar Y bueno La alternativa Del tratamiento Periodontal O el tratamiento Periodontal Se lleva De la siguiente manera Tenemos una fase Higiénica Hoy día También podemos Utilizar Depende de cada caso Una fase Sistémica Una fase De revaloración Una fase Correctiva Y una fase De mantenimiento Habrá casos Que tengan que ser Tomados Desde un punto De vista Fase higiénica Y la fase De revaloración Habrá casos Que sean tan complejos Que sea fase higiénica Fase sistémica Fase de revaloración Y fase correctiva Pero al final Del día Todos los casos Quedarán En una fase De mantenimiento Porque el paciente Se tiene que dar cuenta Y entender Que la enfermedad Periodontal No se cura Se va a controlar Que si él No se cuida Y va a sus citas De mantenimiento Y controla La placa bacteriana Y los factores Del medio ambiente Que pueden Que no modifica Pues esta enfermedad La va a volver A presentar Entonces ¿Qué vamos a hacer En la primera cita? Vamos a mostrarle Al paciente Una vez que ya Hemos diagnosticado Que ya hemos dado La enfermedad periodontal Que ya hemos Dado un pronóstico Y un plan de tratamiento La primera cita Es mostrar Al paciente ¿Cómo vamos a medir La placa Dentobacteriana? ¿Cómo la va a medir Él? Y vamos a ayudar ¿Cuál es el medio Que él va a utilizar Para cepillarse? Pero vamos Primero que nada A que él nos traiga Su cepillo Es muy importante Que él traiga Su cepillo Porque muchas veces Traen los cepillos Del tamaño del mundo Y vemos bocas Pequeñitas Que es imposible Que el cepillo Entre, ¿verdad? Entonces ahí vamos A detectar Desde dónde empieza El error Entonces vamos A corregir Esta técnica Con una acción Cierta presión Y un orden El paciente Tiene que llevar Un orden Es importante Yo les digo Como recomendación Acuérdense que es un paciente Que tiene Está recibiendo Muchísima información Es un paciente Que es difícil Si ya lleva 35 años O 25 años Cepillando de esa manera Y que ustedes lleguen En una sesión Solución Técnica de hilo Técnica de cepillos Enhebradores Hilo dental Enjuagues Tanta información Que tiene el paciente Que no hace bien Entonces como recomendación Empecemos con Detectar la placa Dentobacteriana Para que él la vea Y vea Dónde lo está haciendo bien Y dónde no lo está Haciendo bien Vamos a dar El cepillo dental Y una vez Que pase Una o dos sesiones Ahora sí Empecemos a aumentar Otras alternativas Que no es regla Y lo cepillo interdental De acuerdo A cada característica Y a cada paciente La vamos a ir dando Entonces ¿Cuál es el protocolo De la terapia periodontal? Ya les dije Instrucciones de higiene oral Control de la placa Dentobacteriana Localizar E identificar Todos los factores locales Y determinar Accesos Y seleccionar Instrumentos Para llevar a cabo El retiro de estos Habrá casos Que no podemos utilizar Instrumentos Ultrasónicos Porque el paciente Tenga mucha susceptibilidad O tenga mucha Sensibilidad Perdón Entonces tendremos Que hacerlo manual ¿Ok? Entonces tendremos Que ver cada caso En especial Yo siempre les digo A mis alumnos La periodoncia Al igual que otras Alternativas De la odontología No son recetas De cocina Habrá casos Que tendremos Que ir modificando Conforme Y la realidad es ¿Quién responde mejor? Pues los pacientes Son como la guitarra Responde bien Si se les toca bien ¿Ok? Un paciente Que tú no le explicas Y que él no entiende La problemática Y cuando va al consultorio Le enseñamos Y le decimos Oiga, mire Qué cochino Viene usted Vean nomás Cuánta placa tiene Es un paciente Que no se motiva ¿Verdad? Más sin embargo Si viene el paciente Y le dice Y le dice a uno Mire, esto Es lo que usted Le va a ayudar A solucionar Su problema ¿Ya vio las orillitas? Qué perfecta Las ha lavado usted Están hermosas Las orillitas Pues así como está La orillita Tiene que estar Todo el bien Entonces siempre Hay que darle Algo positivo Al paciente ¿Ok? Entonces vemos El primer paso Es enseñarles A cómo va a utilizar La solución reveladora ¿Cómo la va a ver Y con qué frecuencia? Al inicio Bueno, pues los pacientes La van a utilizar Casi diario Conforme ya van Disminuyendo Sus porcentajes De placa Bueno, tal vez La va a ir utilizando Cada tercer día Y al último Cuando ya están En fases de mantenimiento Pues tal vez La use una vez A la semana Hasta terminar De verla una vez Al mes ¿Por qué no? Entonces ¿Qué tenemos que hacer Para el control De placa Dentobacteriana? Otra vez Volvemos a lo mismo No son recetas De cocina Obviamente Tenemos que utilizar Un cepillo dental Indicado para cada paciente Lo indicado Para un paciente Periodontalmente Es un cepillo suave Bajo ningún motivo Podremos utilizar Un cepillo duro ¿Por qué? Pues estamos teniendo Una encía inflamada Una encía sensible Pues más Con un cepillado traumático El paciente se va A lastimar más Vamos a utilizar Los dentríficos necesarios El método De cepillado De acuerdo A cada característica Del paciente Auxiliares Para el acceso Interdental Agentes reveladores Y recomendaciones Para instruir El control De placa Dentobacteriana ¿Qué cepillo? Pues pueden utilizar El que ustedes De acuerdo a la necesidad De cada paciente Y por qué no Hasta un cepillo eléctrico Si ese fuera el caso ¿Verdad? Habrá pacientes Que de verdad No puedan Con el cepillo manual Que sea imposible O tengan Alguna Incapacidad Bueno Pues tendremos Que utilizar El cepillo eléctrico Habrá casos Que sean bocas Tan pequeñitas Que bueno Que tenemos que utilizar El más pequeño O habrá bocas Tan grandes Que muchas veces Cabe hasta un auto ¿Verdad? Entonces bueno Pues ahí tendremos Que utilizar Un cepillo amplio ¿Y cómo es la técnica De cepillado? Pues la técnica De cepillado Es la más fácil Para el paciente Y de acuerdo A sus características Pero la realidad Es que sea Una técnica suave Una técnica Que el paciente La pueda controlar Y una técnica Ordenada Sobre todo ordenada Porque a veces El paciente Se cepilla superior Del lado derecho Va en inferior Al rato Por dentro Entonces siempre Se le tenemos Que decir El cepillado Es un proceso Ordenado Que si va Empieza de superior Del lado derecho Va a izquierdo Y después por dentro Se regresa Y va a terminar Del mismo lado De donde inicie Otra Muchos pacientes Creen que el cepillo Es para toda la vida No Hay que informarles Que el cepillo Se va a desgastar Que el cepillo También lo tenga Que lavar ¿Verdad? Y hoy inclusive Hay un reportaje Que yo tiene Como un mes y medio Que vi en Discovery Channel Que dicen Que los cepillos Ya no los tenemos Que ubicar En ¿Cómo se llama? En el baño ¿Verdad? Y más en aquellos Baños pequeñitos Que está tu Tu bote Y estás a menos De un metro El WC Porque tú Esas bacterias Que cada vez Que tú oprimes El baño Salen volando Y al rato van Los cepillos Están todos contaminados Entonces Alejados del baño Y protegidos Con su protector Entonces Vemos Le vamos a enseñar A nuestros pacientes Cómo se debe De cepillar Dónde está la placa Que no se quitó Con el cepillado Porque estamos fallando Y cómo lo tiene Que hacer Para mejorar Entre mayor tiempo Nosotros le invertamos A esto Créanme Que vamos a obtener Mejores resultados Periodontales Van a ser pacientes Que van a obtener Una terapia periodontal Más efectiva La gran mayoría Hoy día En los consultorios En las clínicas Bueno Los que dan La técnica de cepillado O el control de placa Vienen siendo higienistas O asistentes Que tal vez A veces Es la mejor opción Porque el paciente Se siente Con mucho más confianza Porque al odontólogo Como que lo ve Muy grande Para preguntarle A veces Cosas tan sencillas Y al higienista O al asistente Le tiene la suficiente Confianza Como para poderle Explicar Qué tanto Qué tantas veces Vamos a estar Checando El control de placa Al inicio Del tratamiento Periodontal Casi Cada sesión Posteriormente Que veamos Que el paciente Va bajando Vamos avanzando Durante el tratamiento Y va mejorando Sus condiciones Lo vamos a ir Retrasando un poco Esto Entonces También vamos a ver Que una vez Que el paciente Controle su placa Dentobacteriana A veces es imposible En ciertas áreas Donde hay factores Retentivos Entonces También tenemos Que analizar Todos esos factores Retentivos Como restauraciones Mal ajustadas Que por mucho Que el paciente Haga su Cepillado O por mucho Que utilice Su hilo dental Bueno Se llega a toral Y es imposible Y son reservorios Para cálculos Supra y subgingival En ese tipo De restauraciones Defectuosas La seda dental Bueno Es otra alternativa Que nos va a ayudar A eliminar La placa Dentobacteriana De ciertas áreas Y en este caso Viene siendo El área Interdental Que viene Que vamos a utilizar Para retirar Placa Y ciertas partículas Alimenticias Ahora Hay una gran variedad De hilos ¿Verdad? Que están en el mercado ¿Cuál? De acuerdo a cada necesidad Del paciente Nada más hay que enseñarles Porque muchas veces Son contactos Tan cerrados Que el paciente A la hora de introducir El hilo Se lastima Y en caso de un beneficio Bueno Se está perjudicando Entonces Con mucha suavidad Hay que enseñar A utilizar el hilo Hay enhebradores O hay portahilos Hoy viene el mercado Que el paciente Puede utilizar O también hay Como vemos aquí El caso ¿Qué tanto Debe de introducir El paciente En hilo Hasta donde Lo permita Sin lastimar Apenas en contacto En el surco Gingival Para los pacientes De ortodoncia Bueno pues Tenemos otros Enhebradores Con esa esponjita Que puede ayudar Efectivamente Para el retiro De esta placa Bacteriana Y si los contactos Son muy amplios Bueno pues Vamos a utilizar Los cepillos Interdentales Que son muy efectivos Para estas áreas O para los pacientes Que tienen tratamientos De ortodoncia Ok Entonces estamos En un punto Que todas estas técnicas ¿Para qué son? Pues todas estas técnicas Son para eliminar El biofil Que hemos estado hablando Que no son más que Bacterias O microcolonias Que van a estar Entonces ya vimos Que la podemos detectar Con las soluciones Reveladoras Ya vimos Que podemos Quitar Mucha de esta placa Con el cepillo Y con el hilo dental O con cepillos interdentales Pero la realidad es Que las limitaciones En la destreza manual Del paciente Y la falta A veces De motivación Del paciente Generan un control Mecánico Inadecuado Hay estudios Que dicen Que los cepillos Dentales Penetran entre .9 y 1.5 milímetros Los Hilo dental Va a penetrar Entre 2.5 Y 3.5 milímetros Entonces muchas veces Esto es inefectivo Para el control De placa Entonces tenemos Que ver Y suplir O ayudar A nuestros pacientes Con un control Químico De la placa Que aumenta Los resultados De los procedimientos Del control De placa Y de los tratamientos Periodontales O sea Cuando nosotros Vamos a Recomendar Un control Químico De la placa Pues podrá ser Que en todos Los pacientes En la fase 1 Que están tratando De qué De involucrarse A una nueva Técnica de cepillado Definitivamente En los pacientes Con periodontitis Agresivas O periodontitis De avance Rápido Definitivamente En pacientes Que serán sometidos A cirugía periodontal Definitivamente También Lo podamos Nosotros Y a veces Tenemos miedo De utilizar Este tipo De medicamentos O de controladores Químicos Pero vamos a ver Que la acción Dental Americana Bueno Los ha probado Que han comprobado Que destruyen E inhiben O modifican La placa Dentobacteriana Previenen O reducen La gingivitis En un 20% Debe de existir Por lo menos Dos estudios Independientes De seis meses Con un diseño Aleatorio Debe de haber Un grupo control O un grupo placebo Y obviamente Incluir A pacientes Con gingivitis De leve a moderada Y que no tienen Que tener Efectos colaterales La asociación Dental Americana Bueno Ha autorizado O ha aprobado Dos que vienen Siendo La clorexidina Y los aceites Esenciales Y hay diferentes Estudios En los cuales Nosotros podemos Irnos Y ver Cómo podemos Llevar este control Químico Y hay principios Activos Por ejemplo El de los aceites Esenciales Clorexidina Cloruro de cetil Piridino Y triclosan Y vamos a ver Todas sus ventajas De estos enfanes Vemos por ejemplo Que la clorexidina Bueno Su mecanismo De acción Es muy bueno Es un bactericida De amplio espectro Tiene a por decir Lisis de la membrana Bacteriana Y tiene alta Substantividad Y penetra Profundamente Uno de los Efectos adversos De este Encuad Que contiene Clorexidina Es que mancha Los dientes Ok Y que cuesta Un poco de trabajo Sí Pero que sí Se quitan Con instrumentos Ultrasónicos Y con otras Pastas especiales Podemos controlarlo También Hay un reporte De que los pacientes Se quejan Que disminuye ya Su sensibilidad A los gustos O en el paladar Y también favorece A la formación De cálculos Supragingival Sus indicaciones Bueno Sabemos que son El porcentaje De .12% De dos veces Al día Por 30 segundos Los aceites Esenciales Que son Extracto De limón Mentol Eucalipto Salicinato De metilo Igual es conocido Como un mecanismo De acciones Bactericida De amplio espectro Penetra Profundamente Y neutraliza Las endotoxinas En cuanto A efectos Adversos Bueno No tiene efectos No mancha Los dientes Aunque mucha gente Se queja Que hay enjuagues Muy fuertes Porque tiene Alcohol Hoy día Vemos ya Enjuagues Sin alcohol Que contienen También Los aceites Esenciales El enjuague Aquí está recomendado Dos veces al día Por 30 segundos Y En 20 mililitros Y El cloruro De cetilperidino Que es bactericida Y Este También tiene a causar Manchas dentales Son algunos De los que tenemos Y fíjense Por ejemplo Las bacterias Son más resistentes A la actividad Microbiana Cuando están presentes En el biofil ¿Por qué? Porque forman Una barrera Que impide El acceso A los agentes Microbianos Y también Implica Cambio en el fenotipo Los aceites Los aceites Los enjuagues Bucales Por ejemplo Vean aquí La penetración Que tienen La diapositiva No se alcanza A ver muy bien Pero el cetilperidino Las manchas rojas Casi no se ven Y el aceite Esencial Vean la penetración Que tiene Que es mucho mayor En el biofil Ahora Vamos a ver La reducción De placa En estudios A seis meses Que se ha visto Utilizando controles Que es de un 73% En el 2010 Y un 68% En el 2011 ¿Qué pasa Con los enjuagues O el control químico? Muchas veces Creemos que estos Van a producir Una resistencia microbiana Vemos que este enjuague Es efectivo Y va a mantener El biofil Bucal No patógeno Compatible Con la salud Va a reducir El biofil Sin alterar La microbiota existente Y es muy buena acción Para aquellos pacientes Que bueno Hacemos los tres pasos Que es el cepillado El hilo Y el control químico Vemos estudios Que han sustentado Estos resultados En cuanto al efecto Antiplaca Y antijingibitis De los aceites esenciales Cuando se compara Con la clorexidina Y vemos Un total De 19 estudios Con un estudio Que fue un metanálisis En la cual Vemos Los resultados Fíjense Vemos que La clorexidina Fue significativamente Más eficiente O eficaz Cuando se utilizó Como medio único Que es por ejemplo Cuando lo vemos En las cirugías Que el paciente No se va a cepillar Bueno Tenemos buenos resultados Pero Cuando No demuestran Diferencia significativa En cuanto al sangrado Y el grado de inflamación Ambos enjuagues Fueron igualmente efectivos Como conclusión Vemos que la clorexidina Mejora Mejores resultados En cuanto A los aceites esenciales Cuando es el único Método Para el control De placa Para el control A largo plazo En cuanto a inflamación Y al grado De gingivitis Los aceites esenciales No difieren En cuanto a la clorexidina Y si obviamente Pues son mejores Porque no manchan Los dientes Y no tienen Esa sensibilidad Que la llega a perder La sensibilidad De los pacientes Al gusto Los aceites esenciales Son una alternativa En los casos Que el médico Considera beneficioso Es un efecto Antiinflamatorio A largo plazo Para su paciente ¿O qué quiere decir? Que le cuesta Un poco más El control De la placa Dentobacteriana En aquellos pacientes Periodontales ¿No? Y hoy bueno Tenemos mucha gente Se quejaba Que el listerine Cero El listerine O los aceites esenciales Que contienen alcohol Para poder disolver Estos componentes Hoy el listerine Cero No tiene alcohol Y tiene efectividad Porque tiene Un sustituto Que lo que hace Es disolver Estos componentes Entonces Una vez que ya Tenemos controlado Bueno pues nosotros Podemos guiarnos A un tratamiento Más efectivo Que es el raspado Radicular Que vamos a A disolver Todos estos elementos Retentivos Como sarro Supragingival Y Después haremos Lo que viene siendo El alisado Subgingival Con instrumentos Ultrasónicos Instrumentos manuales Y siempre también Utilizaremos El enjuague De un componente Químico Para comprobar Que dejemos Una superficie Lisa Fuerte Y dura Para que la encía Se vuelva a adherir Sabemos Cuáles son los objetivos Pues remover La placa Y el cálculo Remover las endotoxinas Reducir la inflamación Y cambiar Esa flora Subgingival Reducir la bolsa Y es una fase Preoperatoria Para una fase Quirúrgica Y será una fase Definitiva Para algunos Pacientes O tratamientos Periodontales En este caso La fase 1 Y obviamente Mejorará La cicatrización De los procedimientos Quirúrgicos Vemos Vemos la diversidad De instrumentos Que tenemos Siempre Protegiéndonos Ok Utilizando Todas las medidas Adecuadas Tanto para el paciente Como para nosotros Y por otro Vamos a ver Esos resultados Que vamos a ver De una fase 1 Son fase 1 No son fase quirúrgicas La fase que puede hacer El dentista De práctica general No especialista Con control químico Con una buena técnica De cepillado Con los demás auxiliares Responden muy bien Los pacientes El segundo caso Que podemos ver Igual Vemos Cómo ha respondido El paciente Adecuadamente Vemos Este caso El grado de inflamación Que tenía Y vean Pura fase 1 Y por último Aquí vemos Un caso En el cual Vemos Por qué no Mucha gente cree Que la ortodoncia Hoy día En este siglo Sigue pensando Que la ortodoncia Es para los adolescentes Y que un paciente Que ha sufrido De enfermedad periodontal No puede Tener periodontal Y yo les digo Que sí Que la gran mayoría Yo les digo De mis pacientes Que tengo en mi consultorio Y puedo durar De un 80% Y estoy corta Van a tratamiento De ortodoncia ¿Y cómo? Primero Controlando la enfermedad Después Que el paciente Este en estricto Control De su placa Ventobacteriana Y que haya modificado Todos los factores Del medio ambiente Y bueno Ya por último Hablamos de unos Niveles de prevención El nivel 1 Que sigue siendo El más importante Que es el de Fomento A la salud Que quiere decir Que son Crear esas condiciones Para que el periodontal Se mantenga En estado De salud Nutricional Una dieta Detergente Y una oclusión Normal El segundo nivel Es una protección Específica Que quiere decir Profilaxis De trataje Cepillado Masaje Que ya conforman Que ya conforman Todos los tratamientos Correctivos Toda la fase Quirúrgica Que bueno La tendría que hacer Un periodontista Y el quinto nivel Es ya la rehabilitación Final Si quieren colocar Implantes Las restauraciones Definitivas Etcétera Entonces de esta manera Podemos ver Y si nosotros Nos concientizamos Que lo más importante Es Diagnóstico oportuno Enseñarle Y explicarle A nuestros pacientes Qué es esta enfermedad Y cuáles son Sus consecuencias Y cómo la va a mantener Y crea que la enfermedad Periodontal No es algo Que ya nunca va a tener Que es una enfermedad Que no se cura Es mentira Se controla Y la relación Que tiene esto Con el cuerpo Si nosotros Le explicamos esto A nuestros pacientes Vamos a tener Mejores resultados Bueno Ya como parte final Nada más Los quiero invitar A que yo pertenezco A la acción mexicana De periodoncia He tenido el gusto De presidirla Que visite nuestra página Tenemos Desde hace cuatro años Tuve la fortuna De fundar nuestra revista Los invito a participar Está abierta Para que ustedes publiquen casos Y bueno Tenemos un año Con nuestra fundación Tenemos el apoyo De varias compañías Que la fundación Es para aquellas personas Que nos hemos visto En una maestría O en un doctorado O en una especialidad Y que por algún motivo Nos cortan nuestros fondos Bueno La fundación Está creada Para estudiantes Que están en necesidad Para terminar sus estudios Y a mí siempre Me gusta Terminar mis pláticas Con algo De decirles Que es algo Bueno Que no tiene nada Que ver con la odontología Pero que realmente La grandeza De las almas Siempre se ha encontrado Con una oposición Violenta De las mentes Mediófricas Hoy día Tenemos que seguir Aprendiendo Tenemos que seguir Actualizando ¿Para qué? Para poder ofrecerles Mejores alternativas A nuestros pacientes Y diagnósticos oportunos Muchas gracias Estoy a sus órdenes Para cualquier cosa Y este es mi correo electrónico Y espero que les haya gustado Esta presentación Gracias Aprende ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!